Ahora sí, tú de la calavera, escuchá, escuchá, escuchá Quiero que levante la malito como yo, quiero que levante la malito como yo La malito como yo, la malito como yo, la malito como yo, ahí va Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que nací de tu corazón, te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados, quito lo estoy No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor Yo antes no me duermo hasta despeñar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar A ver, hablemos de aquello que pasó Nunca más, no quise lastimarte, si ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas amable de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándote al altar Y así jurarte mi amor, ante los ojos de Dios Para así, ni la muerte nos va a separar Ahora sí, tú de la calavera Escucha, escucha, escucha Quiero que le vente la malito como yo Quiero que le vente la malito como yo La malito como yo La malito como yo La malito como yo Ahí va Mira cómo son las cosas Otra vez yo Escucha Sé que nací de tu corazón Le pido perdón Tengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Tengo a preguntar si todavía eres enamorado O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Yo no me acostumbro a dormir solo Yo no me acostumbro a dormir solo ¿Qué pasó? No me acuerdo a dormir solo Yo no me acostumbro a dormir solo No quise lastimarte Si ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas no hable de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándose al altar Y así jurarte mi amor, ante los ojos de Dios, para sí Y la muerte nos va a separar